Hey que pasa mi querida Iron Force, como están? Espero que estén bastante cool, yo soy Iron y bienvenidos al canal Y bueno banda, hoy desperté con una noticia que me movió demasiado y me puse en chinga a investigar Ya que tiene que ver con The Last of Us y su multijugador, a continuación te estoy dejando la imagen para que la puedas visualizar Y me llamó mucho la atención por varios factores, el primero es la sorpresa de que pues bueno Estuvieran ya informando de manera entre comillas oficial ya una filtración del multijugador Y te voy a explicar más en detalle porque me llamó la atención, incluso algunos van a decir bueno es que no tiene sentido alguno Ya que pues no sería nada del otro mundo, sin embargo por muchos factores que hemos estado notando estos últimos días Pues todo parece indicar que el multijugador está más cerca de lo que podemos creer Así que bueno si quieres saber toda esta información y cual es el trasfondo yo te invito a que te quedes en este video Pero antes de comenzar quisiera tomarme un breve instante para invitarte a suscribirte al canal si aún no lo estás Activa todas las notificaciones para estar al tanto de noticias, tutoriales y gameplays todos los días Asimismo puedes seguirme en mis redes sociales como lo es Facebook, Instagram y Twitter para estar en contacto todos los días Y si tienes la duda, pregunta o alguna sugerencia para algún video, ahí los voy a leer sin ningún problema Y si quieres formar parte de esta familia de la Iron Force te invito a los Discords, los links están en la descripción Un Discord está enfocado para un team completo de Call of Duty Mobile y el otro pues es el Discord de la Iron Force Así que bueno ya, demasiado show, vámonos de lleno con este video Y bueno banda, como te comentaba, el mismo día de hoy a través de su portal de noticias, Vandal ha publicado que The Last of Us 2 Su multijugador ha sido filtrado y que ha mostrado muchas imágenes y contenido de pues el multijugador Te voy a dejar el link para que si tú quieres leer la nota por tu propia cuenta lo hagas Y asimismo el canal en el cual el video ha sido pues publicado Este video lo vas a ver a continuación de todas maneras, pero quiero platicar varios puntos que me llaman mucho la atención Primeramente quiero decir que esta información no es nueva Es información que los más viejos y los que si vimos las filtraciones ya lo habíamos visto Así que me llama mucho la atención que estén dándole mucha relevancia el día de hoy a una noticia ya vieja Las filtraciones ya eran un hecho, desde que salieron pues un mes antes de la salida de The Last of Us 2 Pues vimos mucha información dentro de ella, pues bueno, la muerte de Joel Vimos también partes de la historia muy importantes Y asimismo, pues bueno, también vimos el tema del multijugador Realmente hice un video hace tiempo cuando salió de toda esta información Pero pues bueno, YouTube me lo bloqueó y me metieron un strike Para los más viejos en el canal saben que me gané dos strikes en YouTube Y bueno, estuve a nada de perder el canal Por eso quizás me vi muy, pues, delicado en estar mostrando cierta información filtrada Pero hoy hay dos factores que me llaman muchísimo la atención El primero y el por qué te estoy comentando todo esto Como número uno, esta información no es nueva Me lleva a dos caminos por parte de Vandal El primero, pues bueno, es vender una noticia de The Last of Us 2 enfocado al multijugador Porque bueno, vende, vende y va a vender Porque es algo que muchos estamos esperando O, otra, es que ellos saben algo de trasfondo Y creen que este es el momento adecuado para sacar la información Ahora, muchos me han preguntado cuando subo videos de The Last of Us del multijugador Es que Neil Druckmann no ha confirmado nada O cosas tipo como, es que no se ha dicho nada al respecto Lo voy a poner a partir de acá y espero que quede muy claro Neil Druckmann ha dicho que no tiene intención de hacer un DLC Bueno, cuando fue Left Behind, también el vato dijo que no iba a sacar contenido descargable Y salió Puede ser que a futuro, quizás en un año o dos años Podamos ver la expansión del juego Puede ser, no nos hagamos ilusiones Pero respecto al multijugador, él ya lo había confirmado de una manera muy precisa Que estaban trabajando en él y se encontraba en proceso de desarrollo Incluso en las últimas entrevistas que tuvo que hablar respecto a The Last of Us 2 Y también su DLC y multiplayer Él dijo que seguían trabajando para pulir detalles Y el hecho de que el juego no se haya lanzado en primera instancia Antes de las filtraciones Que fue cuando se anunció que saldría para Playstation 5 Es precisamente porque estaban en planes sacar el juego completo O sea, no lo tenían completo el tema del multijugador Por eso es supuestamente el motivo por el cual lo habían retrasado una segunda ocasión Pero bueno, eso ya es harina de otro costal Aquí la situación que les comentaba es que me llama muchísimo la atención Que en este punto Vandal le esté dando la atención Digo, al final también es Vandal, ¿no? O sea, también es Vandal No me quiero como que... ¡Uff! No, bueno, esta noticia puede significar algo Les vuelvo a repetir Esto puede ser que se hayan vendido humo Y simplemente es como que nuevamente sacar una nota para hablar del tema Pero también puede ser, como te comentaba, que ellos sepan algo O que se venga información reciente Y por qué lo comento esto Y por qué ahorita hablo de este tema Del cual, pues me aviento a hacer un video y hablar de este tema Porque al final de cuentas si no fuera nada importante no lo hablaría Me refiero precisamente al canal del vato que subió el video Yo les quiero decir que cuando yo subí mi video Me lo borraron al primer pinche día Al día de hoy yo ya he cumplido mis días de penalización por Strikes Entonces me voy a arriesgar a subirlo Pero quiero decir que este contenido es por parte de otro YouTuber Voy a dejar su link en la descripción Y a partir de aquí, pues bueno, quiero hacer una declaración Que si a él en 48 horas Más de 48 horas, si es cierto No le han baneado el video Eso significa que es por algo ¿Y qué es ese algo? Que quizás en este punto Naughty Dog, Neil Druckmann, Sonic, como sea No se está fijando en esos detalles Y está dejándolo pasar por alto ¿Por qué? Porque quizás ya viene la inminente salida de Faction Maps 2 Te voy a dejar aquí el clip Este famoso clip que todo mundo habla Que es respecto al multijugador Y bueno, como te comentaba Esta información no es nueva No lo es Estamos viendo el primer video filtrado Lo que parece ser Legside O en todo caso estaríamos viendo un mapa a las afueras de Jacksonville Pero yo le veo mucha similitud a Legside De los puntos importantes, pues bueno Es que estamos viendo nuevamente los cazadores Podieran ser de los Wolf Y enfrentarse a los Serafitas Pero solamente estamos viendo a un personaje Que se parece mucho Quizás en este punto Yo pensé por un instante que podría ser Mel Pero pues no sabemos No sabemos, no lo podría yo confirmar Pero pues bueno, ya Estamos viendo dentro de otros detalles Que el minimapa ya se ve más estético Ya trae un Ya trae el indicador Hacia donde está viendo el jugador Hacia donde está dirigiendo su mirada Dentro de los otros detalles que podemos ver Bueno, son las armas Y los espacios de crafteo Vemos cuatro bombas Que sería la bomba de humo La bomba de clavos La molotov Y lo que podría llegar a ser En todo caso La mina Recordemos que La bomba de clavos Sirve como dos cosas Como una bomba de contacto Y como una mina Pudiera ser que hoy pongan la mina Y que sea más discreta De ver Simplemente una idea Por otra parte Estamos viendo el tema De Las cosas que puedas modificar Y ya está por independiente La armadura Ya es casco Y es también La armadura Entonces Esto es bueno Para estar evitando Los francotiradores Que te estén disparando A la cabeza Estos son de los detalles Que podemos ver Al parecer están jugando Lo que puede ser Supervivencia A morir Y inicia una nueva partida Esta es la información La famosa información Que hoy está Vandal Promocionando Como filtraciones Muy fuertes De The Last of Us Pero pues son cosas nuevas Basta esperar Digo bien en fechas importantes El día de hoy Hay un State of Play Probablemente Puedamos hoy ver La información De El Multijugador De The Last of Us 2 O quizás Pues bueno Pase sin pena Ni gloria No quiero llegar Con muchas expectativas El día de hoy Es simplemente Lo que un servidor Está esperando Pero pues faltaría Ver que shows Les digo Que me llama mucho La atención Subo este video Como un respaldo De que muy seguramente Podríamos estar viendo Información oficial Los siguientes días Pero hay que esperar Que show con esta situación Y obviamente también Pues bueno Me tomo riesgo De que al estar subiendo Este video Puedan llegarme A banear Y ponerme un strike Pero pues en este punto Quiero dejarlo bien claro Y que pues al otro cabrón No le han hecho nada En un lapso de 48 horas Entonces Si sería como que Una pendejada Que a mi Me lo hicieran Pero pues Es parte de Tomaría yo el riesgo Simplemente estoy informando Y yo creo que a estas alturas Pues bueno ya El tema de las filtraciones Y que me lleguen a poner un strike Por eso sería una pendejada Pero bueno ya Ni pedos Vamos a seguir a la marcha Bueno yo a partir de acá Me despido esperando Que estén muy cool Esperando que estén muy cool Me encantaría escuchar Sus opiniones En la cajita de acá abajo Despláyense Díganme Que piensan Creen que sí Creen que no Que creen de esta filtración Y por qué pues Vandal está subiendo A mi a primera instancia Me suena pues A vender Una nota de The Last of Us Siempre vende Pero pues quizás Puede haber un trasfondo Y eso estaría muy cool De analizar Nuevamente Si eres nuevo en este canal Te invito a que te suscribas Actives todas las notificaciones Y si estás al tanto De todas las noticias Créeme que subimos noticias De todo La banda pues está Muy aferrada ahorita A The Last of Us Pero siempre subimos noticias De Playstation De otros juegos Entonces me encantaría Que te puedas suscribir Para estar al tanto De todo ello Y así mismo pues Hacemos unas transmisiones Muy chingonas Bueno banda Eso es todo por el día de hoy Te dejo nuevamente Estos tres videos Que estoy seguro Que te van a gustar Y encantar Yo me despido Esperando que seas de Poca Madre Y banda Nos estamos viendo En los siguientes videos Y en la transmisión Del día de hoy A las 9 de la noche En Punto Hora México Que sean de Poca Madre La Raza Y nos estamos viendo Al ratillo